El conflicto entre indígenas y colonos se continúa andando y los hechos más recientes fue el pasado fin de semana que dejó cuatro personas asesinadas en una comunidad donde el problema se debe a la falta de respeto a la propiedad, indicó el líder Yatama Brooklyn Rivera. Continúa y se va ampliando y profundizando, hemos visto últimamente asesinatos en varias partes de los territorios indígenas y se va a continuar, lo más reciente fue lo que vimos ahora el fin de semana en la comunidad de Zucatpín. Las indígenas están tratando de resistir en este caso de Zucatpín, trataron ahí de proteger sus propiedades que son los cultivos, áreas de cultivo, de subsistencia, pero entraron armados siete hombres y ellos mataron al padre y al hijo, ¿verdad? Y en esa resistencia también salen muertos dos colonos. Va a generar más situación de crisis, de enfrentamiento, pero también de zozobra y de hambre. ¿Por qué? Porque no solo matan a unos cuantos, sino que imponen una situación de terror los colonos armados, de tal forma que la gente no puede trabajar, no puede dormir tranquilo, tiene que hacer vigilancia por las noches. Rivera insta a que se respeten los títulos de propiedad en esas localidades a como se hace en el resto del país. Así como se respeta la propiedad privada en el resto del país, la propiedad comunal está al mismo nivel que la propiedad privada, aún más es propiedad privada comunal, ¿verdad? Entonces debía respetarlo, garantizarlo, ¿verdad? Y el Estado es el organismo llamado a través de sus instituciones a dar protección, ¿verdad? Legal, porque el problema es que no hay protección legal, protección jurídica, lo deja al libertenaje de los colonos. Noticias 12, Darlene Tellez.